Hola Youtubers del Mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien y les traigo un nuevo episodio de Efimeral en la ruta de Nagi. Vieron en el anterior episodio que la abuela de Umbra, o sea, nuestra abuela se podría decir, estaba muy enferma, así que hoy vamos a ver qué pasa. Además ya estamos cerca de los episodios finales, así que vamos a empezar de una vez. Confesión de amor. ¡No me digas que Nagi se va a confesar! Junté algo de ropa rápidamente y me fui de la escuela con Nagi. La aldea de los zombies no estaba demasiado lejos. Aún así, tenía muchísimo miedo de no llegar a tiempo. Por primera vez en mi vida me sentía aterrorizada. Si no hubiera sido por el calor de la mano de Nagi, me habría vuelto loca. A ver, déjenle bajo un poquito el volumen porque siento que se escucha alto. Una vez que el carruaje llegó al bosque que rodea la aldea de los zombies, nos bajamos. Luego atravesamos la entrada secreta que solía utilizar para escaparme de la aldea. Era la primera vez que regresaba en muchos meses. ¡Guau! ¿Este es el pueblo en el que vivías? Sí, pero... Perdón, Nagi. Perdón por hacer que me acompañes. Debería animarme un poco, pero... No te preocupes. Yo fui el que quiso venir. Por cierto, ¿tenemos que atravesar ese agujero en la pared? ¿No hay una entrada más grande? Sí la hay, pero... Este es el camino más rápido. Mmm... ¿Lo hiciste tú? ¿Este agujero? No, lo encontré. Creo que soy la única que sabe de su existencia. Ya veo. Lamento molestarte con mi curiosidad. Bueno, será mejor que nos apresuremos. Sí, rápido. Sí. Ven, es por aquí. Tomé la mano de Nagi y corrí hacia mi casa. ¡Abuela Julia! Oh, me pareció oír unos pasos muy familiares. ¿Eres tú? ¿Eras tú? ¿Has regresado? Sí, me dijeron que te encontrabas muy mal. De pronto sentí que algo se movía en el aire a mi alrededor. ¿Qué es eso? Umbra, ¿qué sucede? Nada. ¿Hay alguien más aquí? El doctor acaba de irse. Por cierto, ¿quién es este caballero? ¿Quién es este caballero? La abuela miró a Nagi, que estaba de pie detrás de mí. Es un placer conocerla. Mi nombre es Nagi. Soy compañero de clases de Umbra. Soy un hombre invisible. ¿Un hombre invisible? Ya veo. Gracias por cuidarla de mi nieta. No. Ella es la que cuida de mí. Eso no importa. ¿Cómo se siente? Bueno, un poco mejor. Lamento que tengas que verme en este estado. Apuesto que es muy inquietante ver a un esqueleto moviéndose. Lo lamento mucho. No, no me molesta. En lo más mínimo. Umbra, me ha contado muchas cosas sobre los zombies. Umbra me ha contado muchas cosas sobre los zombies. Perdón, y yo haciendo la voz de la abuela. Además, no creo que tenga mal aspecto. Bueno, gracias. Me alegra oírte decir eso. Umbra, parece que has conocido a gente maravillosa en el mundo exterior. Sí, yo también lo pienso. Me divierto mucho, y todo gracias a la compañía de Nagi. Aprendí muchas cosas útiles gracias a él. De verdad, eso es bueno. De verdad, eso es bueno. Señor Nagi, ¿podría cuidar de Umbra por mí? ¿Abuela? Desconoce muchas cosas. No entiende bien por qué los zombies tienen tanto miedo de envejecer. La es sobreprotegido, y por eso no lo sabe. Pero aún así, ha visto el mundo exterior y te ha conocido. Y te trajo aquí. Eso significa que eres muy especial para ella, ¿no? No sé qué piensa de mí, pero... Pero Umbra es una persona muy importante para mí. ¿Nagi? Oh, gracias. Umbra, ¿ya has encontrado las respuestas que buscabas? ¿Eh? ¿Te preguntabas por qué los zombies te envían a envejecer y convertirse en huesos? Por tu reacción, entiendo que aún no has hallado la respuesta. Eh, yo... Jejeje. Bueno, por ser mi bisnieta, te explicaré una última cosa antes de morir. Umbra, ¿qué sucedería si empezaras a envejecer ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, si ahora mismo frente al señor Nagi comenzaras a envejecer y decaer. ¿Cómo te sentirías si eso sucediera? ¿Cómo me sentiría? Instintivamente miré a Nagi. Si... si empezara a envejecer y a volverme fea frente a Nagi... Cuando te vi por primera vez me sorprendí. Eres muy hermosa. Eres hermosa y amable. Independientemente de tu clase, eres maravillosa. No importa si estás de... despierta dormida. Eres hermosa. También lo eres cuando te sonrojas. Si me vuelvo fea... Ya no me dirá ese tipo de cosas. Y si Nagi siente asco al ver cómo envejezco y mi carne se corrompe... Me puse pálida de solo imaginarlo. Creo que todos quieren vivir y ser bellos. Incluso en los recuerdos de sus seres amados. Ser bellos. Tal vez esas palabras me impactaron por ser una zombie. O tal vez por mis sentimientos por Nagi. Una vez que conoces el amor, no quieres que sea... Que esa persona te vea envejecer y decaer. ¿Qué tal si al verte en ese estado, dejan de amarte? Incluso sin amor, una vez que te dicen lo bella que eres, para toda la zombie es difícil dejar de pensar en eso. Los cráneos sin carne no tienen expresiones. El llanto, la risa, la ira... Es muy difícil compartir nuestras emociones en este estado. Y no somos lo suficientemente fuertes para aceptar eso. Oh. La abuela debía sentirse muy sola. Me di cuenta de que esta soledad provenía de alguien que sabía de lo que estaba pasando. Entiendo lo que dice. Pero incluso si un día Umbra se enfrentara a eso... Juro que no cambiará lo que siento por ella. ¿Nagui? La piel empieza a abrirse. La carne empieza a desaparecer. La persona que tienes frente a ti ahora, un día dejará de existir. ¿Acaso mi nieta no es hermosa? Pero... Esa belleza no durará más de 200 años. Cuando eso suceda, ¿podrás decir lo mismo? Sí, estoy seguro de ello. No había duda alguna de su voz. Eh, no había duda alguna. Es su voz. No es especial para... No es especial para mí... Para mí... A causa de su belleza. Más allá de su mente la que es pura y hermosa. Y sin importar cuánto cambie físicamente, su corazón seguirá siendo el mismo. ¿Cómo sabes que su mente no cambiará con su apariencia? No, me quedaré con ella. No, me quedaré con ella y lo evitaremos juntos. Ella no es la única que tiene miedo a cambiar. Yo también tengo miedo. Por lo tanto, espero que esté a mi lado cuando esté asustado. Y que podamos ayudarnos mutuamente. Y es una chica un poco torpe, así que lo mejor será que la cuide bien. ¿T-torpe? Oh, parece que conoces muy bien a mi nieta. Abuela, ¿tú también? Debes haberla cuidado muy bien hasta ahora. ¿Puedo confiar en ti? ¿De verdad eres capaz de aceptar a Umbra a pesar de todo? Sí, por supuesto que sí. No puedo vivir sin ella. Su confesión de amor parecía salida de un cuento de hadas. Incluso si lo dijo para tranquilizar a mi abuela, sonó tan sincero que mi corazón dio un salto. Gracias, señor Nagi. Umbra, ¿y tú? Eh, ¿yo? ¿No? ¿Podrás estar ahí para ayudar al señor Nagi? Claro que sí. Claro que lo haré. Lo encontraré siempre, sin importar cuántas veces desaparezca. Le prometí que jamás lo abandonaría. Umbra. Bueno, si así piensas, eso es un alivio. Los dos tienen la misma fe en el otro. Oh, hoy ha sido un día extraordinario. Es bueno para... Es bueno poder oír eso antes del final de mi vida. Ahora podré morir tranquila. ¿Morir? No, abuela. No estés triste. Todas las vidas tienen un comienzo y un fin. Es cierto. He tenido una vida larga. Muy larga. No, no, abuela. Corrí hacia ella y tomé su mano. Al tocar sus fríos huesos me di cuenta de que la vida la había abandonado lentamente. ¿Cómo podría hubiera sido maravilloso si yo también le hubiera dicho que me quería con... Que me quería con él hasta el final? Que me quedaría con él hasta el final, creo. Si le hubiera confesado que, sin importar mi belleza, quería que se quedara a mi lado por siempre. ¿Quedarse a su lado? ¿De quién está hablando? No sabía a quién se refería. Entonces miré a Nagi. Nagi parecía estar muy concentrado en un punto muy específico de la habitación. No parecía haber nada allí. ¿Nagi? Al notarlo también dirigí mis ojos a ese lugar. ¡Oh! Una vez más, sentí que algo en el aire se movía. Para mí que va a ser un hombre invisible. Para mí que va a ser un hombre invisible el que está ahí. Bueno chicos, hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Mañana, si tengo tiempo, no sé la verdad. Voy a ver si puedo subir los dos últimos capítulos de la ruta de Nagi. Ya de una vez les digo quién ganó la votación. Y el ganador fue Natsume. Así que Rey va a tener que esperar un poquitito más. Así que bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. No tengo preguntas para hacer en estos días. Así que bueno, recuerden que si tienen todavía más preguntas que hacerme. Me las pueden dejar utilizando el hashtag. Umbra responde mi pregunta. Bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle a like, suscribirse y agregar a favoritos. Si les ha gustado el video. Gracias y thank you. Gracias. 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 Gracias.